Hola a todos, bienvenidos al décimo podcast de la quinta temporada de Podcast de Cade de España, podcast con el que vamos a dar término a la misma. Antes de empezar, nos gustaría aclarar este pequeño parón que hemos tenido desde junio y que la verdad es que lamentamos que haya sucedido así. Teníamos dos temas en mente, un último capítulo de la serie que hemos estado dedicando al arte de esta temporada y un tema de especial relevancia para el software libre. Pero la verdad es que hemos tenido una serie de problemas imprevistos, incompatibilidad en la agenda. La gente que queríamos invitar tampoco ha podido en estas fechas y no ha sido imposible, totalmente imposible realizarlo. Así que, pues bueno, pedimos perdón y no obstante, os prometemos que estos dos cosas los haremos la temporada que viene, que además ya casi le estamos empezando a prepararla ya con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Para este capítulo de cierre, hemos recuperado la presencia de Baltasar Ortega, secretario de Cade de España, fundador y editor de Cade de Blog, Baltasar. Hoy sí, tocaba ya, ¿no? Hoy sí, y además que tenía muchísimas ganas de volver a estar con vosotros, aunque sea contigo, en los podcasts de Cade de España. Los he seguido de cerca, sabéis que intento dar el apoyo logístico, y hoy precisamente nos he tratado de dar el salto a otras alternativas, porque los servicios de YouTube no nos han funcionado como tocaba, pero bien, estoy súper feliz de estar contigo para cerrar la temporada y a ver si en el que viene puedo estar más con vosotros. Bueno, yo también estoy súper contento de que hayas podido hoy hacer un hueco y sacar el tiempo para estar con nosotros, y como bien dices, pues vamos con treinta y tantos minutos de retraso, porque, bueno, por estas cosas, problemas técnicos que tenemos, pero bueno, aquí estamos intentando sacarlo adelante, probando además una nueva plataforma que, si funciona bien, es bastante posible que la sigamos utilizando la temporada que viene. Bien, presentado a Baltasar, pues como siempre me presento yo, que soy Rubén Gómez, que soy miembro de Cade de España y del colectivo Jal Almería, que saludo desde aquí como es habitual. Baltasar, ha pasado un mes y medio, quizá un poquito más, desde nuestro último podcast, y bueno, han pasado un montonazo de cosas dentro del mundo de Sovaleribre, ¿verdad? Pues la verdad es que han pasado muchísimas cosas, y además en un mes de julio un poquito raro, porque los meses de julio son así faltos de muchas noticias, pero es que este mes de julio para KDE y para el Sovaleribre en general está lleno de novedades. Si quieres empiezo porque tengo un montón. Pues dale caña, dale caña a Baltasar. Bueno, primero un cumpleaños feliz, porque resulta que este julio Plasma 5 ha cumplido 5 añitos. Es su quinto aniversario, parece mentira que fue ayer cuando se dio ese salto a las tecnologías QT5 y KDE Framework 5, pero fíjate, han pasado 5 años, y creo que lo más importante de este aniversario es que Plasma 5 actualmente es un escritorio y un entorno de trabajo fabuloso, y creciendo y creciendo. ¿Qué opinas? Pues sí, sí, la verdad es que yo la primera vez que vi Plasma 5 fue mi primera Academies, que la hicieron en Málaga en 2014, y bueno, dije que me iba a acercar y bueno, escapé, y allí lo vi. Pues recuerdo en concreto la presentación de Ales Fiestas, y la verdad dije yo, y esto de Plasma 5, ¿cuándo va a entrar en debía esto? Y tardó un tiempo, pero no, al final sí, yo creo que más o menos empecé a utilizarlo a finales del 2014 o por ahí, y fíjate, ya han pasado, como tú dices, 5 añitos desde entonces, ¿no? Y yo la verdad es que Plasma 5, igual que Plasma 4 tuvo una evolución también muy buena, y al final era un escritorio súper maduro y muy estable, y no tenía ninguno de los problemas con los que apareció, ¿no? Porque no me dejó de aparecer casi como una versión de desarrollo. Pues Plasma 5 ya apareció de una forma bastante muy estable, bastante estable y estaba funcionado muy bien, y con cada interacción que he obtenido, con cada interacción, mejor dicho, ha sido cada vez más estable y con más capacidades, que es una pasada, es una pasada lo que se está haciendo con el desarrollo del escritorio, en mi opinión, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que... Supongo que tú tendrás una opinión parecida, ¿no, Baltasar? Sí, 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 lo tengo muy parecida, y además, lo que me gustó de Plasma 5 fue ver como que los desarrolladores aprendieron de... No esos errores, porque cuando hablas con ellos te das cuenta de que no fue un error el KD4, sino que fue una transición necesaria. Es cuando tienes que hacerte, digamos así, una operación, pues al principio te va a doler, pero después te vas a sentir mucho mejor. Pero con Plasma 5 lo hicieron de forma diferente, yo creo que tenían mucha más experiencia, creo que también la tecnología de software estaba mucho más avanzada, con lo cual la transición fue tan suave que de utilizar un KD4, o sea, ya supermodel, supermaduro y superestable, a utilizar un Plasma 5 ya la diferencia era mínima. Y, de hecho, la evolución ha sido súper suave, súper ligera, cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más liviano, y eso es un agradecer y felicitar a la gente de la comunidad KD que ha hecho posible este milagro. Sin lugar a dudas, ¿eh? Y es cierto que, bueno, la gente dice que el KD4 era pesado, pero a mí la verdad es que quizás yo por la configuración que tenía, que yo había quitado efectos gráficos y alguna cosa, porque la máquina que también usaba en aquel entonces no era súper potente, pero a mí me iba bien, a mí no me consumía una cosa bárbara. Pero es cierto que Plasma 5, es que es especial, es tremendo la poquísima cantidad de recursos que utiliza, es tremendo. De hecho, esta noticia del aniversario de Plasma 5 y lo que haces a decir tú del poco recursos que consume, creo que es fundamental para entender el tema de que el Iurex-19 ahora mismo se ha pasado a Plasma. Para quienes no lo conozcan, Iurex es la distribución de la Generalitat Valenciana para los colegios, institutos que están a su cargo. Y eso significa, pues, una tarea inmensa, porque no olvidemos que los institutos, colegios, no tienen ordenadores súper potentes y la diversidad de ellos es impresionante. Y que el equipo de saldadores de Iurex, muchas gracias, por cierto, se hayan decidido a dar ese salto con la colaboración del equipo de saldadores de KDE, es una de las grandes noticias del año para la comunidad KDE, en mi opinión. Así que, gracias chicos, porque esto es un gran pasito. Un pasito, me parece pequeñito, pero no, no, es muy grande y muy positivo. A ver si otras instituciones educativas también dan ese salto. Pues, Baltasar, a mí también me parece súper importante, porque primero, bueno, Plasma va a estar en un montón ahora, en un montón más de máquinas instaladas y la gente yo creo que lo va a disfrutar, porque es un entorno que se disfruta. Y bueno, por lo que se vive aquí en el sur, yo sé que los chicos o alguna gente que están trabajando con el tema Guadalines, que es la distribución que tenemos aquí en Andalucía para centros educativos, ya están mirando ese Jurex con envidia, porque, bueno, la verdad es que, por lo visto también, a nivel político, y no quiero meterme en política, pero bueno, a nivel político, parece ser que ahí en la comunidad valenciana, Baltasar, pues, se está apoyando un poco más esa labor que están haciendo, pues, la gente de los desarrolladores de Jurex, ¿no? Que, bueno, recordemos que Raúl Rodrigo estaba, que es uno de los que están desarrollando Jurex, estaba nuestro grupo de cañas y bravas, y aparte, el año pasado estuvieron en el Academia Ex, que se celebró ahí en Valencia, y además, ahora hace poco han participado en un sprint que hubo en Tasma, en, bueno, en las instalaciones de nuestros amigos del Lindbergh, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que está todo súper conectado, y fíjate, esa noticia no tenía prevista comentarla, pero aprovecho para recordarla, que en Valencia la gente de KDE estuvo realizando un par de sprints y la reunión de KDEV en las oficinas de Slimbook, lo cual demuestra la amplia actividad que tiene esta ciudad tan cercana a mí, que es Valencia, y la colaboración que tiene con otras instituciones como Slimbook. Es decir, noticias a tu dipleno. La verdad es que es muy grande la actividad que tenéis ahí en la comunidad valenciana, para mí es una de las zonas de referencia, Valencia, Barcelona, Galicia, Galicia, que ahora con el Academia Ex que hemos tenido en vivo, he visto que tiene un nivel brutal de actividades sobre software libre. Yo pensaba que aquí en Almería estábamos haciéndolo bien, pero me quito el sombrero lo que se está haciendo en otros sitios porque, pues vamos, es muy de agradecer y muy de reconocer también. Y precisamente hablando de Barcelona, Baltasar, tenemos ahora también una noticia relacionada con Barcelona también, ¿verdad? Sí, sí, porque tú has mencionado a Almería, a Bilbao, Vigo, a Valencia, pero no olvidemos que en Barcelona está la gente de Barcelona Free Software siempre haciendo cositas y haciendo sus eventos y sus charlas. Pero es que encima para el próximo 12 de noviembre se va a celebrar la Linux App Summit del 2019, que no es más que, y no es poco, el encuentro entre desarrolladores de KDE y de Genome para, pues, hablar de sus aplicaciones, de ver cómo trabajan unas con otras y generar software para escritorio. Esa vieja rivalidad que hay entre usuarios, nomeros y cadeeros, yo creo que es eso, es una rivalidad entre usuarios porque entre usuarios creo que siempre se han llevado bastante bien y este encuentro creo que será también muy, muy beneficioso para toda la comunidad. Imaginemos que independientemente del escritorio que tengas puedas utilizar las aplicaciones sin ningún tipo de problemas. Esto es muy relacionado con las nuevas formas de empaquetar aplicaciones y demás. Sí, 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 a mí me parece una noticia sensacional. Recordemos que ya el año pasado, pues, nuestros compañeros Aleix y Albert ya estuvieron en el DAS, en el Linux App Summit, que se celebró en California, si mal no recuerdo. Y, bueno, fue un primer paso que, porque este evento, pues, prácticamente se había circuncrito anteriormente a la gente de solo de Genove y la gente de Genove, pues, se dio cuenta que había algo que no se estaba haciendo bien y el primer paso que dieron fue invitar a Albert y a Aleix y gracias a ese paso, pues, ahora esto va a ser, pues, un evento que posiblemente vamos a poder, bueno, los usuarios evidentemente seguro no notaremos unas cosas muy, hay unos cambios muy bruscos, pero muy grandes, ni nada así súper, súper novedoso que salga de estos eventos, pero sí es cierto que, aunque ya, de fondo, hay una colaboración de hace muchísimo tiempo, pero estos eventos, pues, vienen a unir un poco más a estos desarrolladores y, aunque es cierto que la visión que tienen los dos proyectos como de escritorio, a nivel de escritorio es distinta, porque la visión final, que es la utilización de software libre y la, y toda, bueno, todo el uso del frente del software libre es la misma para los dos proyectos, porque no estamos en el mismo barco, pero sí es cierto que a nivel de escritorio, pues, tenemos visiones distintas, pero hay una rivalidad, es cierto que hay una rivalidad y posiblemente, como tú dices, es más a nivel de usuario que a nivel de desarrolladores, pero, bueno, creo que es una rivalidad sana que lo que nos hace es ponernos las filas en los dos proyectos y, y muy bien, porque dentro de esa rivalidad siempre hay una, una buena comunicación entre los dos proyectos y una buena arconía. Lo más importante, creo yo, es el tema de, de que yo tengo una idea y la hago, y luego viene en nombre, y por qué no coger esa idea y llevarla acá de, y viceversa, yo pienso que son, en la diversidad, como nos, bien nos dice la naturaleza, está la, la evolución, y eso es importantísimo. Las cosas que no evolucionan están destinadas a extinguirse, y yo creo, yo quiero que las aplicaciones y el mundo software libre no se extinga nunca, por todo lo que me ofrece y lo que me da, y por su componente, evidentemente, ética. Y una prueba de esto es la siguiente noticia, Rubén, pues resulta que se está empezando a migrar a aplicaciones en realidad virtual a escritorios Linux. Cuéntame, cuéntame, cuéntame la tasa. Pues, es, ha nacido un proyecto nuevo, voy a decirlo mal, porque, bueno, porque es así, se llama XR Desktop, ¿vale? Que consiste, básicamente, en intentar llevar la forma de trabajar con, con gafas, con gafas y guantes de realidad virtual con nuestros entornos de trabajo, sea plasma, sea anome, sea XFTS, etcétera. Es decir, llevar la realidad virtual al mundo Linux, al escritorio mundo Linux. Y creo que también es otra gran noticia, sobre todo porque, aparte de que están involucrados bastantes desarrolladores, es que la propia Valve, no sé si conocéis la Valve, que es una pequeña compañía de videojuegos que están haciendo ahora, ¿vale? Básicamente tiene Steam que ocupa el 95% de los juegos del mercado, pues se ha interesado y ha puesto gente a trabajar en este, en este proyecto. O sea, si lo has conocido, si has visto alguno de los vídeos, por cierto, todo esto pondremos enlaces en descripción del vídeo cuando lo volvemos, evidentemente. Si lo has conocido, si has visto alguno de los vídeos, por cierto, todo esto pondremos en el CACS en nuestro grupo de competencia. Sí, yo sí he visto algún vídeo y, mira, a mí me, me, yo me acordé de la película del Minority Report, el informe de la minoría, porque un poco era eso, ¿no? Que veíamos ahí a Tom Cruise haciendo con las manos, y moviendo ventanas y tal. Y además me ha recordado a una novela que leí el año pasado, que es de Tav William, Oderland, y, digamos, él pintaba una novela de ciencia ficción y un poco de fantasía, un poco mezclado todo. Y ahí él ya dibujaba un panorama donde la realidad virtual, digamos, la interacción con las máquinas, con las redes informáticas, iba a ser un poco más a través de esta realidad virtual, porque permitía más cosas, ¿no? Y una mayor inmersión e incluso socialización entre las personas a través de esa interfaz virtual. Y está claro que estamos avanzando poquito a poco, pero estamos avanzando hacia ese punto, ¿no? No creo que nunca se pierda la interacción en dos dimensiones, con los ordenadores y tal, no, con pantallas planas, porque evidentemente yo creo que permite una eficiencia, o sea, hay tareas que no necesitas esa realidad virtual y no las vas a necesitar, ¿no? Si tienes que escribir un documento, si tienes que escribir algo, si tienes que hacer otro tipo de cosas, no se necesita un entorno en tres dimensiones, necesitas simplemente concentrarte y tener alguna superficie sobre la que escribir, ¿no? Y este grado es quizá un de lo más eficiente a la hora de escribir. Pero sí es cierto que a lo mejor, por ejemplo, para este tipo de cosas que estamos haciendo hoy, un podcast, esto de la realidad virtual puede tener su punto. Piénsalo, va a pasar. Sí, sí, yo el escritor virtual aquí y un plato de televisión en mi casa y que no se vean los libros apilados que tengo y los cables y todo esto. El escritor virtual aquí y un plato de televisión en mi casa y que no se vean los libros apilados que tienen los cables. Además, esto es como la ciencia, con la ciencia no... Bueno, ¿qué más noticias tenemos, Baltasar? Creo que teníamos ahí un detalle importante. Sí, seguimos, seguimos. Pues si antes estamos celebrando el quinto aniversario de Plasma 5, pues vamos a felicitar a un compañero del podcast, que es Podcast Lignos, que este año ha celebrado su tercer aniversario con el episodio 81, lo cual está muy bien y desde aquí Juan Febles, en nombre del simple equipo de podcast de cada España, pues un fuerte abrazo y muchos ánimos y que sean 3, no, 6, 9, 15, 100 años más. Sí, sí, pues nada, enhorabuena a Juan Febles porque, bueno, que sigas así con esa labor. Yo lo escucho, es cierto que llevo un montón de retrasos porque escucho un montón de podcast y tampoco es que tenga un montón de tiempo para escucharlo, yo lo escucho a veces cuando salgo a andar, que ahora llevo un montón de tiempo sin salir y sobre todo los fines de semana que como un poco más tranquilo y eso, pero lo escucho y tiene un nivel muy alto en su podcast y nada, felicidades y que lo siga manteniendo ahí, Juan. Un abrazo, Juan, desde aquí. Y no solo el nivel alto que tiene la forma de comunicarse, sino la técnica que utiliza y que lo hace todo con software libre y como él dice, pues sí se puede y es la demostración de que las cosas con software libre son posibles. Bueno, es cierto que en el tema del podcast, el software libre es prácticamente lo más utilizado. OBS, que es lo que estamos utilizando hoy, parece que es lo que utiliza la amplia mayoría de youtubers. Bendita palabra esta, pero en fin, que sí, parece ser que el software libre, Avogacity y OBS son herramientas fundamentales a día de hoy para lanzar vídeos a YouTube. Vale, seguimos, que nos queda un par de noticias y los que me quedan enteros que nos diremos, que es que ya KDE tiene otro nuevo patrocinador, que es, a ver si sé decirlo, Enyoka Haute Koutur. Que resulta que es otra empresa que entra a formar parte del elenco de patrones, en el sentido de la palabra, patrones no quiere decir te manden sobre KDE, sino que tienen voz cuando en las decisiones generales que hagan KDE. Y esto es una buena noticia porque KDE tiene empresas que pueden guiarle o orientarle para que estén más en realidad con lo que el mundo empresarial precisa. Además que actúan un poco también como mercenas, porque también aportan algo a nivel económico, ¿no? Creo que sí, si no estoy educado, sí, evidentemente, aportan algo económicamente y son escuchados en las decisiones que toma KDE de forma generalizada. Pero no olvidemos, y quiero remarcarlo, que no mandan sobre la comunidad KDE, porque la comunidad KDE mandan los comunitarios de KDE. Claro, sí, sí. No, 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 esto es importante. Las comunidades de software libre es normalmente lo que manda la comunidad. Cierto es que a veces hay alguna empresa por detrás que hace sus aportaciones y como es lógico, hay que escucharlas, ¿no? Porque, bueno, pues las empresas mueven el mundo también, ¿no? No solo la comunidad, ¿no? Recordemos que el mundo de día de hoy, pues tenemos por un lado Estado, por otro lado mercado, pues se dirían las empresas, y en el centro está el Procomún, ¿no? Y el Procomún es un poco esa pieza que está ahí jugando entre las dos cosas y que es muy importante y que hasta hace bien poco prácticamente lo teníamos olvidado. Y Procomún, sube libre, es Procomún. Y queda demostrado lo importante que es este Procomún y la importancia de defenderlo. Pero es cierto que el Procomún no puede olvidarse ni del Estado. También es muy importante que tengamos en cuenta el Estado, porque el Estado nos soporta a todos en nuestra infraestructura básica y por otro lado también a los mercados. Que no podemos olvidar también que todos necesitamos pagar facturas o necesitamos, no, tenemos que pagar facturas y tenemos que hacer cosas. Y al día de hoy, pues es evidente que las empresas tienen unas necesidades y que si podemos ayudar y ser relevantes en el mundo empresarial, creo que es un paso importante. Y tener empresas que nos digan o nos comenten sus necesidades, creo que es importante no solo para el proyecto KDE, sino para cualquier proyecto de seguridad. Completamente de acuerdo. Y bueno, me queda una noticia, más que una noticia, es una recomendación. Pues, Víctor, bueno, fue Ivana Isadora, que es una de las chicas que está en el grupo de promoción de KDE, realizó una entrevista a Sergi Blanc, que es un investigador que está en el sincrotón de Barcelona, el ALBA, y resulta que en esa mega instalación científica utilizan plasma de forma habitual y constante. Lo cual cosa indica y corrobora ese conocimiento de que el software libre está en todos los sitios, y sobre todo en los sitios donde realmente es importante la calidad del software. Entonces, Ivana hizo la entrevista, la publicó en el blog, está en inglés, evidentemente, y Víctor Hacker, otro de los nuevos integrantes de KDE España, la tradujo en su blog, y os recomiendo 100% leer esa entrevista porque es bastante jugosa. La verdad es que yo la he leído en castellano por la traducción que hizo Víctor, y, bueno, es impresionante el trabajo de Ivana, que, vamos, es una chica que es súper profesional, es una pieza muy importante del equipo de promoción, ella y Paul Brown, y hay que reconocérselo, mis aplausos desde aquí, Ivana, y mi reconocimiento a su labor, porque, vamos, la chica está haciendo una labor súper importante en el tema de promoción, y esta entrevista a mí me parece muy, muy, muy buena, y además, personalmente, me encantó, porque, bueno, aparte de, digamos, de la parte científica, que evidentemente hacen en el 5-trone este, pues, también hay una parte muy interesante hacia mí, que os recuerdo que soy ingeniero técnico industrial, que yo no soy informático, y, bueno, a mí todo el tema de la industria, aparte de que trabajo en el sector, pues, me parece súper importante, y es un sector que no está demasiado bien querido por el software de Ture, y de él, como Sergi contaba, que tienen una escala basada en software libre, y que están utilizando totalmente plasma en sus máquinas, y Linux, y tal, pues, fue una cosa como que decir, bueno, por aquí empezamos. Sí, es cierto que conozco otras instituciones científicas que también utilizan software libre prácticamente en todo, y, pero parece, y como que solo está circunscrito ahí, y yo creo que, sin embargo, que puede ser la punta del alta, que al final, poco a poco, vaya haciendo llegar el software libre hacia el resto de la industria, y está, vamos. Bien, para finalizar el tema de novedades, no quiero decir ninguna más, porque llevamos casi media hora de novedades, recordaros que ya tenemos entre nosotros plasma 5.16.4, la última versión, y ya ha salido incluso cositas ya de la beta de plasma 5.17, el plasma que nos vendrá, que el KDE Frameworks ya va por la versión 5.60, puntuales, mes a mes, van publicando sus novedades, que tenemos ya la beta de KDE Aplicaciones 19.08, que saldrá este mismo mes, y, bueno, y la última noticia que me acaba de poner por aquí, Rubén, es que la Junta de KDE España ha sido reelegida, y que a los que ya estábamos, que era Antonio La Rosa como presidente, José Millán como tesorero, Adrián Chávez como vicepresidente, y yo como secretario, tenemos que coger también que a nuestro compañero Rubén es un nuevo vocal, con lo cual tenemos un poquito más de presencia entre nosotros, tenemos un nuevo un nuevo miembro en la Junta, que seguramente notará pues nuevos bríos, nueva visión, y de hecho ya en las reuniones que hemos tenido, nos ha dado otros puntos de vista que sin duda son interesantes e importantes. Bien, habíamos perdido por un momento la conexión con Rubén, pero ya lo tenemos otra vez aquí. Hola Rubén, otra vez, ¿te habías caído? Hola. Sí, me he caído, me he caído, ya sabéis que mi enrugado es legendario y hace este tipo de cosas, así que... Es que la tradición... Perdón, ¿por dónde íbamos, Baltasar? Pues, pues has entrado justito, juntito, donde te tocaba entrar, o sea, ha sido como el buen Gandalf, un buen mago blanco, que no llega ni tarde ni pronto, sino cuando tiene que llegar. Ajá, entonces entiendo que has terminado ya con el tema de la noticia, supongo que has recordado que tenemos... Sí, sí, lo he recordado, y que es ahora que eres mismo de la junta. ...para que nuestros oyentes nos puedan sugerir y votar temas para los fóscaros. No, eso no he recordado. Bueno, felicidades a la reelejida junta, y yo todavía no me miento, pero bueno, sí. Vale, pues sí, es cierto que al final me... No sé si me habéis liado para que entren la junta, pero bueno, voy a intentar echar una mano en lo que pueda, y proponer, y ayudar para que cada España siga siendo un actor relevante dentro del software libre a nivel nacional y en lo que pueda ayudar para eso he entrado, ¿no? Muy bien, gracias Rubén, te hemos liado un poquitín, pero es que hace falta nuevas visiones y gente, gente. Lo importante del software libre al final la gente en todos los estamentos y la junta es uno de ellos. Bueno, pues por eso... Sí, por eso también me he dejado un poco líneas de aquella forma. Bien, pues dicho todo esto, pues seguimos. Como habéis visto, tenemos un buen puñado de novedades y seguro que no hemos dejado algunas en tintero. Y ya entrando al tema central de hoy, pues queríamos hacer un pequeño repaso de lo que ha dado de sí la temporada. En mi opinión personal, pues ha estado marcada por ese monográfico, esa serie que hemos dedicado al arte, que han sido al final cuatro capítulos y un quinto que se nos ha quedado en el aire y que os prometemos que haremos la temporada que será la sexta. Y bueno, este monográfico ha sido un tema muy interesante. Creemos que ha podido alcanzar incluso un sector más amplio que el habitual oyente de podcast sobre software libre, que es algo que evidentemente que siempre buscamos, que nuestro público no se restinja solo a la gente de software libre, porque a esto ya lo tenemos ganado. Nuestro objetivo siempre es ir más allá y llegar a nueva gente. Por eso utilizamos plataformas como YouTube, que alguno nos critica con cariño. Oye, ¿por qué utilizáis YouTube, que es una cosa propietaria? Pues bueno, utilizamos YouTube y no está de mal recordarlo siempre, porque queremos llegar a más gente. Si solo nos circunscribimos a las plataformas en que utilizamos la gente del software libre, no vamos a poder alcanzar a nadie más. Y como estaba diciendo, también a lo largo de la temporada se han tocado los temas bastante importantes e interesantes, el tema de política, dispositivos encontrados, tutelaje, infraestructura de KDE y siempre intentando cumplir con esa misión de comunicar las bondades y los misterios, si los hubiere, desde el software libre al público más amplio posible. Baltasar, no sé, ¿cómo lo has visto tú desde el otro lado, que este año has podido estar con nosotros un poco menos que en otras ocasiones? Por lo cierto es que coincido plenamente contigo, creo que ha sido una temporada que destaca por la variedad de temas tratados, lo cual tiene mucho mérito y creo que convierte el podcast de KDE España no un podcast centrado solamente en la comunidad KDE, que ya es de por sí muy amplia, sino que nos permite ver más allá de este proyecto y ver que el movimiento del software libre y del conocimiento libre es increíblemente amplio. A mí es que con el software libre me pasa una cosa muy curiosa, que cuando creo que ya sé algo de un tema y que domino mucho de un tema, de repente alguien me habla de una noticia, de un programa, de una aplicación, de un proyecto y se me ocurre investigar un poco por dónde va eso y de repente se abre una ventana enorme llena de proyectos, llena de cositas que dices, jolín, si no me falta mi mogollón de información y mogollón de conocimiento, si no sé na, me falta una barbaridad, no sé, y eso es lo que ha pasado en esta temporada, que creo que me ha abierto la mente a muchísimos proyectos y eso que el podcast es de KDE España, no sé si a ti te pasa algo parecido. Sí, la verdad es que suele ocurrir esto, ¿no? Y más en el software libre que es un mundo que te necesita que estés casi siempre muy al día porque te descuidas un poco y las novedades te sobrepasan, ¿no? Y a veces lo que ocurre es eso, ¿no? Que estás en un puesto en un tema y de pronto te dicen, no, pero tú has mirado esto y tal y te das cuenta que, ¡uh! madre mía, yo he terminado una parte pero hay como cinco o diez partes más que ni siquiera se me había ocurrido que se pudiera utilizar con esta herramienta o dentro de este proyecto, ¿no? Y siempre es algo que te abre mucho también la mente y por eso también es muy importante estar con el resto de la gente de la comunidad para hablar y recibir novedades y, bueno, definitiva, para estar al día, ¿no? Que es muy difícil estar uno solo desconectado y estar totalmente al día, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, pues creo que es el momento de empezar ya con el resumen de la temporada y, bueno, a mí me gusta empezar siempre estas cositas con números. Contando con este podcast hemos realizado 11 emisiones y casi todas ellas con bastante buenas críticas y, como me he comentado anteriormente, muy variados. Se ha hablado de KDE, lógicamente, pero se vierten muchos temas relacionados y quisiera antes de continuar agradecer públicamente a los miembros de KDE España que han participado de forma activa en este podcast, especialmente a Rubén porque ha sido el motor el que ha estado ahí detrás de nosotros. Toca podcast, hemos de hablar de esto, estamos buscando este tema, ¿qué os parece? Y eso es una labor impresionante que parece que no es importante y yo creo que es súper, súper importante. Muchas gracias, Rubén, de verdad. Bueno, Bartasar, gracias, con las gracias. En realidad, sí, es cierto que es importante, hay que estar pendiente, sabemos que, bueno, que tenemos un cierto compromiso con la gente que está a los lados, que hay que cumplir todos los meses y en la medida y en la medida que podemos nos intentamos cumplir. Y sí, es importante estar un poco, oye, chicos, ¿qué os parece? Vamos a tocar este tema, yo creo que está interesante y hay que, evidentemente, por siempre hay que utilizar las redes sociales, no las redes sociales, Twitter, Macdon, etcétera, sino las redes sociales que todos tenemos a nivel de contacto para poder encontrar a un invitado que nos pueda explicar sobre el tema que vamos a tocar y que, además, que sea interesante, que esté ahí, que siempre aporte, ¿no? Y, bueno, en ese aspecto, pues yo creo que este año pues hemos tenido a, siempre, ¿no? Siempre tenemos invitados de mucho nivel, ¿no? Pero este año, yo creo que sí, Juan Lineski, el chico de las tres, como, no me sale ahora el nombre, después me acordé, pero ahora no. En fin, que hemos tenido una serie de invitados que estaban a un altísimo nivel, ¿no? Francisco Vila de, 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 de música, de Juan Manuel Macías y Ricardo Berlazo con el tema de la literatura, vamos, creo que hemos tenido un nivel muy, muy, muy alto y esperamos que en las próximas temporadas aguantemos el nivel y, y sigamos en esa línea, ¿no? Que después, por supuesto, si interviene a nadie, que los nuestros son también, es primera línea también, ¿eh? Sí, sí, los nuestros son de primerísima línea, lo que ocurre es que está muy bien lo que hemos comentado antes, de abrir el proyecto KDE a todos los niveles y continuando con los agradecimientos de una persona que ha estado desde fuera, evidentemente no puedo olvidar al presidente de KDE España, Antonio La Rosa, miembro de KDEV y desarrollador y desarrollador súper veterano de KDEV, creo que él estaba en KDEV antes de que existiera KDEV, o sea, que tiene mucho, mucho mérito, un saludo Antonio, evidentemente también a Adrián Chávez, el vicepresidente de KDEV España, desarrollador de KDEV y un miembro también muy activo del podcast, José Millán, ¿qué haríamos sin José? ¿qué haríamos sin José? La persona que lleva los numeritos de KDEV y que no para de... Sí, 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 desde luego, toda la gente que nos soporta ahí, nos soporta en el sentido de que hace el soporte, ¿no?, de KDEV España y bueno, en fin, y acabo de echarle un vistazo y me he acordado también del nombre de este chico que es de Nicolás, Nicolás Sobrí, que fue el que estuvo con nosotros también en el tema del juego, que justo, justo el nombre de él también. Un saludo, por supuesto, a toda nuestra, nuestra familia de KDEV España. Perdón, que tenía un pequeño problema técnico. Eso, agradecer a José Millán, tesoro de KDEV España, su, su implicación y su buen hacer y evidentemente no quiero olvidar al primer presidente de KDEV España que fue Alberto Stahls, es miembro de la Junta de KDEV y creadora, entre otros, del gran ocular. Muchas gracias a todos vosotros porque sin vosotros los podcast de KDEV España no serían igual. Eso, eso no, no hay que dudarlo, Balcazar, sin ellos los podcast de KDEV España, como tú dices, no serían los mismos, sin duda. Bueno, y ahora empezamos la parte metralleta que le gusta a Alex, aunque creo que no. La cuestión es, yo voy a ir haciendo un podcast y así a modo pregunta tú me tienes que decir qué recuerdas de él. Esto no está muy guionizado, que lo sepáis, que él no sabía nada de cómo íbamos a hacer esto, así que a ver cómo está de memoria, Rubén, y empezamos con el primer podcast que hicimos en septiembre que se llamaba Tutelaje e Intoxicción en KDEV. Que se llamaba Tutelaje e Intoxicción en KDEV. ¿Te acuerdas de él? Bueno, aclaro que, sí, sí, aclaro que, aunque, sabía que íbamos a hacer un resumen, entonces le he echado un vistacito a los guiones, es cierto que a los vídeos no he visto prácticamente ninguno, y bueno, en concreto, este fue el primer podcast que hicimos esta temporada y yo creo que lo primero que hay que señalar es que lo hicimos dentro de Maratón Linusero, y bueno, ese gran evento que montó Juan Feble, saludamos desde aquí, le damos las gracias porque, bueno, tuvieron a bien invitarnos en el primer aniversario de este evento, y la verdad que fue muy bien, y fue, nos fue un placer para nosotros poder estar, y además que abrimos este, este, este evento, este segundo evento o evento primer aniversario, y la verdad que muy bien, además un tema realmente interesante porque fue la tutelaje y la mentorización dentro de un proyecto de software libre, en este caso concreto, sobre, sobrecentraba un poco más sobre el proyecto KBE, pero que yo creo que es válido para cualquier otro proyecto de software libre, y tuvimos precisamente con Albert y con José, con José Millán, y bueno, este sí que nos tuvimos que circunscribir a una hora precisa porque el Maratón Inusero iba muy marcado con los tiempos, y bueno, en definitiva, yo creo que es una cosa muy importante y de hecho era uno de los objetivos también dentro de KBE, aquellos objetivos que nos habían marcado, que apoyar a los que llegaban más nuevos, ¿no? Yo creo que se arrojó luz sobre muchos temas, se habló del Google menos code, el KDO Season, de varias formas de tutelar y esos varios proyectos de tutelaje que existen, ¿no? Desde Google puede ser hasta los nuestros propios, incluso también tuvimos tiempo para tocar, digamos, otras formas de tutelar sin ir acogidas a un programa marco como puedan ser estos, ¿no? Entonces, un poco yo creo que cubrimos toda esa parte que a veces a la gente le puede dar miedo de cómo empiezo a colaborar con este proyecto y tal y yo creo que fue un podcast muy, muy importante y encuadrado dentro del marco que fue el primer aniversario del Maratón Linus creo que nos quedó muy bien, la verdad. Pues, unido al primer podcast que hicimos en septiembre, está bien recordar que el segundo fue el cómo usar la infraestructura de KDE ¿qué recuerdas de este? Pues, este, este lo hicimos porque porque creímos conveniente que había ciertas partes de de los proyectos de salud a la libre que no eran muy conocidas y que había que reivindicarlas y había que ponerlas en valor porque son parte fundamental y son esa parte que es la infraestructura que no se ve que muchas veces lo que sí vemos es el escritorio, todos los avances que tenemos en el escritorio o en o en o en o en o en cualquier aplicación y y y en definitiva no no vemos que necesitamos un soporte por detrás que haga que estos proyectos avancen y y se puedan centrar en lo que tienen que centrar si no eso, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se habló un poco de esa infraestructura que está por ahí detrás de de KDE, tenemos el Identity, tenemos el Fabricator, tenemos el Bucila, y y y bueno, es muy importante y y y hay que tenerlo ahí, Y se sacaba la luz, yo creo que claramente, ¿no? Además, hay que darle darle difusión a esa labor que que en concreto en KDE tenemos pues yo creo que son principalmente tres chicos en tema de administración, Nicolás, Nicolás, que si os acordáis ya ya estuvo con nosotros hace un par de años en un en uno de los podcast y Ben, que es otro y creo, creo, aunque no estoy totalmente seguro que es Busa, que es el otro chico, ¿no? Además, lo han hecho muy bien porque uno está en Sudamérica, otro está en Europa, otro está en India y prácticamente de esta forma se van solapando unos a otros y cubren las 24 horas del día, así que nuestra infraestructura totalmente cubierta, ¿no? Y aparte de ya lo que se habló en aquel en aquel episodio pues un poco de cómo cómo va creciendo también un proyecto y conforme crece también necesita mayor infraestructura, ¿no? Un proyecto pequeño pues prácticamente a lo mejor con una pequeña lista de correo o con estas plataformas como GitHub o GitLab les vale simplemente pero una vez que el proyecto empieza a crecer necesita también otras necesidades y esas necesidades van aparejadas con montar más cosas, ¿no? Y como digo, principalmente a mí el podcast me pareció muy interesante por poner en valor a la labor de estas personas precisamente, ¿no? Por poner porque muchas veces es invisible y es fundamental, exactamente. Totalmente necesario e importantísimo, Rubén. El tercer podcast de la quinta temporada estuvo dedicado a dispositivos empotrados y tuvimos un par de ponentes de gran altura. Uno que lo conozco personalmente Agustín Benito que un abrazo desde aquí le tengo mucha estima y otro que conoces tú creo que se llama un Francesco Gil que tiene alguna relación contigo. Sí, 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 así es, sí, sí, sí. Bueno, Agustín un abrazo también de mi parte desde aquí es una persona madre mía el hombre tiene una capacidad de visión impresionante es capaz de donde tú no ves nada él ve salir un proyecto o nacer un proyecto y aquel podcast la verdad que estuvo realmente, realmente interesante con la presencia tanto de Agustín como de Francisco como de Paco Gil para los amigos. y bueno Paco Francisco Francisco Gil Paco Gil es un amigo es profesor de la Universidad de Almería y bueno ha hecho algunas cosas a nivel profesional con él pero él también ha estado participando él y sus socios Alfredo han estado participando en la comunidad del Hallab que tienen un proyecto de software libre han participado en jornadas Hallab de Almería que se celebraron aquí en en el Ejido y bien son gente que son muy participativas y están también muy en este tema y siguiendo un poco la tónica que estábamos llevando desde el podcast anterior se estuvo hablando de de esos dispositivos que cumplen principalmente una tarea de 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 infraestructura como puedan ser los anotadores o sistemas sistemas que hay por detrás en una tele de estas modernas una Smartify o o en otros sitios en en un en un dispositivo de estos de tipo que hay por ejemplo en una feria en un evento o parquímetro ¿no? todos estos dispositivos son dispositivos empotrados ¿no? y le pegamos un un buen repaso yo creo porque muchos de estos dispositivos casi casi la totalidad utilizan software libre por detrás y se pegó un repaso a lo largo del podcast muy importante porque se se abordó se abordó con Paco Gil tiene una experiencia grande en el desarrollo de estos dispositivos y yo creo que se abordó prácticamente desde el primer desde que tienes la idea hasta el final ¿no? y Agustín pues como he dicho que es esa persona que tiene que tiene esa visión que es capaz de sacar oro de donde no lo hay pues nos estuvo aportando un poco esta visión de por donde pueden ir y por donde por donde por donde están progresando también actualmente desde la perspectiva que en el puesto de trabajo desarrollaba en aquel momento estaban haciendo con estos dispositivos en los lados muy bien veo que sigue estando en forma a partir del cuarto podcast empezamos a la serie de KDI software para el arte que se diría en cuatro capítulos el primero de dos fue la imagen ¿te acuerdas de él o qué? sí sí me acuerdo de él porque uno de nuestros invitados Alberto Alberto Flores tuvo un problema personal y no pudo ni avisarnos ni participar del podcast y se hizo un extra se hizo un extra que le hice una pequeña entrevista a posteriori y se le mandó ese extra sobre su mensaje y lo recuerdo porque porque Antonio Antonio La Rosa que estuvo con nosotros en aquel podcast pues bueno nos describió muchísimas cosas de Bigikan estuvimos hablando de software para para edición de fotografía principalmente con Antonio y con Alberto con sobre todo estuvimos hablando de escrita y de otros programas de dibujo ¿no? porque creo que en el tema de imagen hay que diferenciar un poco entre fotografía y dibujo por un lado ¿no? y recuerdo que a raíz del podcast que cuando Antonio nos estuvo hablando de todas las rondadas que tiene Bigikan pues le dije bueno pues Antonio me has convertido se lo dije así cuando terminó el podcast y incluso no sé si lo dije en el podcast y a partir de entonces he empezado a utilizar Bigikan creo que un poco es muy interesante porque porque se habló y mucho y bien se habló mucho y bien de todas las aplicaciones que hay para hacer el tema de fotografía y en el extra con Alberto para todo el tema de dibujo y y es cierto que a mí me quedó la impresión de que en fotografía estamos bien pero hay imagen para mejorar pero es que en dibujo creo que en dibujo estamos muy muy bien y creo que especialmente Krita es una herramienta que ya está dando mucho que hablar y que va a dar mucho 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 más que hablar porque está de hecho avanzando sobre el resto de herramientas para dibujar recordemos que creo que a día de hoy todavía sigue siendo la única aplicación que permite dibujar en HDR es cierto que solo bajo plataforma Windows pero creo que es la única que permite todavía hacer esto HDR es una técnica como de iluminación no sé exactamente bien porque yo no soy experto en estos temas pero es una técnica de iluminación especial de los dibujos y de las fotografías no sé si tú sabes exactamente qué es HDR Baltasar pues la verdad es que no lo tengo demasiado claro creo que son formatos que a mí se me escapan de alta calidad entonces lo siento pero no te puedo ayudar lo que sí es cierto es que Digicam como herramienta de dibujo de herramienta de fotografía es impresionante a la altura de cualquier profesional y que Krita actualmente creo que no tiene rival directamente eso es una aplicación killer que yo la llamo aplicaciones que la mejor sin lugar a dudas es esa y sobre todo que tiene una evolución por delante bastante importante sobre todo porque con esta aplicación está ocurriendo una de las cosas que yo creo que es una clave que instituciones públicas aunque sean universidades que desde una pública se ponen a trabajar colaborativamente en su desarrollo y eso es importantísimo pero creo que Krita deberíamos hablar más adelante porque ahora nos toca hablar del podcast quinto de temporada que fue fue titulado potente cuando se necesita refiriéndose lógicamente al escritorio de plasma sí, sí bueno Krita sí así es Baltasar es cierto que ese podcast fue muy bueno este fue muy bueno porque esto la idea de hacer este podcast vino un poco a raíz de varias discusiones varias conversaciones en en el canal de Telegram donde tuvimos la percepción de que de que faltaba un poco de descubrir cosas sobre sobre el escritorio cosas que tienen características que estaban un poco ocultas y que no estaban llegando al usuario que estaban llegando a esos usuarios bastante más avanzados que en el nivel medio que yo por ejemplo muchas de las cosas de las que se hablaron o algunas de las cosas o las descubrí o las descubrí preparando el podcast o me las descubrieron durante el podcast ¿no? y fijaros que yo llevo llevo muchos años utilizando el KDE y muchas de estas cosas dicen bueno pues las conocerán ¿no? pues no realmente no y recuerdo que que se habló de los distintos plasmoides de cómo se ha cambiado ese enfoque del escritorio hacia la utilización de plasmoides para nuevas características aunque muchas están también integradas dentro del núcleo del escritorio iniciamos en aquel en aquel podcast iniciamos también una nueva sección que era porque íbamos a presentar un poco los plasmoides que íbamos utilizando y se declararon varias cosas ¿no? intentamos por ejemplo también arrojar luz sobre sobre un aspecto que no es muy conocido y tampoco es muy implicado que es el tema de las actividades y eso yo todavía creo que nos quedó un poquito cojo nos quedó un poquito cojo porque yo todavía sigo por lo menos yo sigo todavía pillar el tema el punto del tema de las actividades aunque por ejemplo me suena que Adrián dijo que él sí las utilizaba pero también por ejemplo se se habló también sobre el tema de los guiones en Paracauín y en fin yo creo que se le dio un repaso dentro de la brevedad que evidentemente podemos delitar dentro del podcast porque si no tendríamos que hacer podcast estilo maratónico de 14 o de 20 horas o de muchas más horas pero dentro de la brevedad que más o menos lo marcamos dentro del podcast se le dio un repaso para que los usuarios interesados y curiosos que estoy seguro que son la gran mayoría pues pudieran investigar un poquito más y sacarle más partido a a a a nuestro escritorio Plasma que sin duda si no es el mejor es uno de los mejores que hay escritorios en todo en todo comprando los todos propietarios y no propietarios y libres por lo menos en mi opinión de hecho creo que ahora mismo los escritorios libres y no me cansaré de decirlo están por delante de los propietarios a día a día no solo Plasma sino el escritorio de Genome incluso los los más pequeños que se llaman los más pequeños XPCE LXQT y algún otro también ya en características o en prestaciones porque por ejemplo LXQT recordemos que es un escritorio que consume 90 megas de RAM pues pues nada más que con eso ya es una tarjeta de presentación interesante y que permite bajo mi opinión repito que estemos por delante de que estemos por delante de otro escritorio que se dice en propietario 100% de acuerdo con que estamos por delante de los escritorios privativos y de largo bien seguimos con el sexto podcast de la temporada que se llamaba que seguía la línea de los iniciados antes del software para el arte en este caso con uno que creo que tú sí que dominas un poco porque es el tema de la música ¿vale? me han dicho que tocas con los mejores mejor dicho los mejores tocan contigo bueno eso es un poco exagerado porque como músico soy muy limitado las cosas como son aunque llevo tiempo tocando bastante tiempo tocando mucho por mi cuenta y ahora ya pues llevo 8 años estudiando de forma arreglada pero bueno hacemos lo que podemos y sobre todo me lo paso bien me lo paso bien que eso es muy importante aquel podcast fue buenísimo buenísimo yo creo que has sido uno de los mejores podcast que hemos hecho Paco Paco no se le habla el apellido increíble Francisco Vila efectivamente Paco Vila Paco Vila que fue nuestro invitado aquel día bueno es una persona que este sí está en la élite a nivel musical yo pensaba que sobre todo era a nivel musical y que era como usuario de software libre y un poco como traductor porque recordemos que él prácticamente él solo ha traducido toda la documentación del hipóloga en castellano pues yo pensaba que bueno que quedaba solo en eso pero durante aquel programa nos demostró que es un fuera de serie un fuera de serie que controla de software para música de aplicaciones para música y aplicaciones libres para música yo creo que posiblemente sea a nivel nacional o será referente será referente y creo que además Paco con una humildad terrible que él siempre decía no, no pero yo no entiendo mucho Paco creo que como no vuelvo a repetir yo creo que puede ser tranquilamente el referente en este país y posiblemente de parte del extranjero a nivel de aplicaciones para música software para música porque nos pegó un repaso a todo el abanico y en aplicaciones o software para música hay un abanico súper importante porque tenemos desde edición hasta la composición hasta edición de partituras o en mismo que estamos utilizando OBS ¿no? como herramienta para grabar audio y vídeo o sea es el abanico tan grande en software musical que tú como tú eres una persona solo controlar de todo esto bueno Paco nos demostró que bueno es cierto que en algunos campos no está tan experto pero Paco nos demostró que tiene un nivel elevadísimo muy 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 alto y vamos a mí me dejó muy sorprendido y muy fue muy grato aquel aquel podcast fue muy 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 gratificante creo que además fue uno de los más largos que hemos grabado hasta el momento o el más largo y bueno recuerdo una frase de Adrián de Adrián que él al terminar que dijo dice me quito el sombrero una cosa así dijo dice y además ha sido uno de los podcast más interesantes y más divertidos de los que he participado y yo me quedo prácticamente con esa frase de Adrián pues sigo comprobando que la memoria no te falla y además que un tema que te gusta pues claro evidentemente se nota muchísimo y no digo que no te guste nosotros porque el siguiente el séptimo podcast de la temporada no es ni más ni menos que fue software libre y política y supuso el regreso de Alex Paul el gran Alex Paul hay que quitarse el sombrero cuando hablemos de él a nuestro nuestro mundillo de podcast ¿qué recuerdas de ese podcast Rubén? pues este podcast fue también muy interesante la verdad que creo que evidentemente yo como parte participante como participante y parte de los podcast no puedo decir que hay algunos poco interesantes todos son muy interesantes y realmente no pero bueno el interés a veces se mueve un poco por intereses evidentemente el de la música es un tema que para mí era muy cercano y me seductó muy interesante a nivel personal pero este de software libre de la política creo que era muy interesante principalmente por el panorama político que tenemos en este país ya no solo en este país incluso a nivel mundial donde hay una ¿cómo decir? los 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 ciudadanos estamos como desligados un poco de ese del estado y no deberíamos no debería ser así y bueno este podcast fue muy interesante en eso porque vimos como desde el software libre o desde la posición de la comunidad mucha gente de la comunidad primero está involucrada a nivel político a nivel de activismo y además vimos como el software libre puede hacer muchas cosas a la política incluso a otras formas de hacer política más este también fue muy entrañable para mí porque pudimos contar con la presencia de Ismael Ismael es un muy buen amigo es de aquí de Almería y creo además que era justo invitarlo porque es una de las personas representantes del software libre en España yo creo que sí creo que hay que decirlo así Ismael Onea tiene que tiene que estar o está unido indisolublemente al software libre en este país porque quizás no es de los más conocidos pero todo lo que ha hecho Ismael a nivel de software libre en este país tiene que tiene que ser reconocido tiene que ser reconocido y cuantas más veces sea reconocido mejor y sobre el podcast en sí pues primero pegamos un repaso porque es cierto que vengan las elecciones y le pegamos un poco de repaso lo hizo Adrián a qué partidos políticos intentaban llevar algo de software libre en su programa y bueno la decepción fue un poco que pues prácticamente solo el partido que esperábamos o prácticamente muy pocos partidos llevaban software libre esto quiere decir que a nivel político a nivel de los políticos pueden pasar dos cosas primero o no hemos sabido llegar a los políticos o dos los políticos pasan un poco de software libre y no debería ser así aparte de eso pues también se repasaron proyectos que se lanzaron a nivel político con software libre todo el tema de el caso de Extremadura con LINE que después pues aquí digamos por ejemplo Andalucía se asumieron muchas de los resultados de la experiencia con LINE para Guadalines y yo entiendo que en el resto de las comunidades fueron en el espejo donde se miraron o el tema del ayuntamiento de Múnich ¿vale? eso también creo que es importante se habló también sobre ese tema que había pasado en Múnich o que había dejado de pasar y después pues bueno también se habló un poco sobre el tema de leyes y normativas que había vigentes sobre software libre la directiva europea que también pues están haciéndose un poco sobre el tema de artículos del famoso artículo 11 y 13 también se tocamos y después también es cierto que yo creo que fue quizá donde más nos detuvimos y quizá aparte que quizá menos conocía la gente que nos escucha habitualmente o que es usuario de software libre pero no está demasiado implicada con el tema social que es las iniciativas promovidas por la ciudadanía y dentro o saliendo incluso desde la comunidad del software libre como por ejemplo fueron la campaña esta de dinero público y código público promocionada por la FSF o la estrategia o por ejemplo la Leis que está liderando esta campaña que era la estrategia municipal para el empoderamiento digital la Leis es una de las personas que está liderando esa campaña y aunque la está llevando principalmente allí en Barcelona pues es extrapolable perfectamente a cualquier otro punto de la geografía no solo española sino de cualquier sitio del mundo y bueno incluso también le pegamos un repaso a algunas cositas que se están haciendo desde el KDE con los gestamentos públicos en concreto luego recuerdo que se habló sobre el tema de alguna pequeña colaboración que se hizo con la generalidad o alguna cosa que se ha hecho con la generalidad y ahora pues fíjate tenemos ese buenísimo ejemplo que resulta que KDE pues que ha entrado ahí en Jures como hemos dicho al principio y esto es un paso importante al principio en un sector que es educativo pero esto lo quita que pueda dar un salto más allá y usarse en otros ámbitos estatales y creo que lo que sobre todo quisimos resaltar en aquel podcast fue que que la implicación de la ciudadanía tiene que ser más si queremos mejorar como sociedad y los valores que defiende el software libre deben pueden o pueden y deben o pueden y aparte deben o ponga aquí su verbo mejor pero en mi opinión pueden y deben extrapolarse a las políticas y eso desgraciadamente viviendo el panorama político que hay el nivel de políticos que tenemos ya digo no solo a nivel de este país que es lamentable pero a nivel global del mundo a nivel mundial pues creo que somos la ciudadanía los que tenemos que impulsar todas estas medidas y los valores del software libre están demostrando que son que son buenos que permiten que se mejoren las cosas y por lo tanto son extrapolables a muchas más otras cosas como de hecho se está viendo en otros ámbitos como ámbitos científicos y creo que esa es la conclusión que me quedo de este podcast que tratamos en aquella ocasión creo que es uno de los podcasts más recomendables para la gente que no está en el software libre creo creo que este software de software libre de política debería ser de lo obligado escucha en todos los institutos pero bien pasamos al tercero de la serie de Sky Day Software para el Arte la octava temporada que era sobre juegos una de mis grandes pasiones no ocultas sino activas pero que no puedo jugar nunca no tengo tiempo para ello pero bueno en este con Juan Linietsky y Nicolás Obray creo que hablasteis de bastante rato sobre ese falso mito de que en Linux no se puede jugar pues así es y bueno este fue un podcast que yo no empecé con problemas porque como sabéis mi enrutador me la va jugando y he tomado la táctica de reiniciar los elementos que tengo entre mi entre mi máquina y la salida a internet y bueno pues uno de aquellos elementos decidió jugármela y empecé el podcast bastante tarde así que lo condiciono principalmente Adrián pero bueno primero que decir el nivel de los limitados Juan Linietsky que es el líder del proyecto que es ese pedazo de motor de juego que está teniendo un desarrollo increíble y que además recordemos que Juan y el resto de este equipo están consiguiendo vivir del desarrollo de un producto de software libre a ver esto lo voy a volver a repetir están viviendo el desarrollo de un producto de software libre o sea aquel mito de que no se puede vivir de software libre este es uno de los mejores ejemplos que tenemos para romperlo bueno pues Juan pues evidentemente tiene es un primer nivel un primer espada dentro de los desarrolladores en su sector evidentemente pues será número uno o estará entre esos números uno y Nicolás Nicolás Obrey que bueno que aparte de de su especialidad que que si no lo recuerdo era físico o así o si me suele que era físico pues está totalmente involucrado con el desarrollo de 0AD que es ese juego estupendo y súper recomendable a todo el mundo de de estrategia en tiempo real basado en en un juego de Microsoft que justo también os decirlo el Asos Empire que era un poco pues bueno construir una civilización y intentar dominar el mundo con ella pues recuerdo desde que me incorporé recuerdo el porque me incorporé a Medias que le pegamos un buen repaso a todo el tema de cómo es jugar el Linux qué opciones hay disponibles recuerdo que yo por ejemplo hablé un poco de mi experiencia que tenía con el motor RENPI que es un motor para hacer novelas visuales y que yo estoy utilizando con mis niños de robótica y tecnología para hacer cosas y empezar unos principios de programación y y bueno en general yo creo que conseguimos erradificar el mito de que el Linux no se puede jugar y sobre todo importante también y por eso nos marcamos también dentro de esta serie para el arte que los juegos a día de hoy son arte y son artes muy complejos porque incluyen arte visual arte arte literario podríamos llamarlo así porque los juegos tienen una historia y tienes que ir de esto y aparte tienen arte musical porque hay el juego que tiene una banda sonora que es poco menos que impresionante ¿no? quizás y quitando algún privativo recordemos que por ejemplo Zelda toda la serie de juegos de Zelda pues hace poco se hicieron una serie de conciertos de una fiesta filarmónica interpretando la banda sonora de juegos de Zelda o sea que a ese nivel están los juegos a día de hoy ¿no? y creo que con aquel mosca dejamos claro que el software es libre también tiene una presencia importante dentro de los juegos y aunque a lo mejor en sí los juegos no no todos sean libres pero muchos ya empiezan a utilizar estos motifs como Godot para hacer juegos comerciales incluso Rempy yo estuve investigando hace poco y también se está utilizando incluso para hacer juegos 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 privativos pero utilizando toda esta base de sobrevivir es cierto que a lo mejor quizás los juegos es más complicado sacar un sobrevivir hacia adelante ¿no? pero bueno también tenemos a ZeroAD y a Westnot para demostrarnos que sí se puede interesantísimo cuando acabamos la octava temporada el octavo capítulo tuvimos un un capítulo intermedio un capítulo más corto que era sobre el Academies de Vigo ¿te acuerdas de qué hablasteis en este capítulo? es el 8.5 no lo busquéis como 9 porque no está como 9 sino que está como 8.5 sí, sí este podcast fue un podcast un podcast que digamos un poco especial pues simplemente pues para no es que él no necesitara un podcast entero dedicado a él ¿no? sino que es cierto que ya hemos dedicado otros podcasts a los Academies y tampoco queríamos repetir ¿no? porque en ese sentido pues bueno en esos otros podcasts habíamos estado hablando de cómo se organiza cuál es todo el proceso de selección de la sede y de las interioridades de todas las Academies y entendemos y entendemos que eso pues no no había cambiado ¿no? entonces lo que hicimos fue lanzar un pequeño episodio especial simplemente con lo que nos podíamos encontrar este año en la Academia de Vigo cómo iban a ser las charlas cómo estaba el programa preparado qué nos íbamos a encontrar cómo iba a ser la sede en la ciudad de Vigo que a mí personalmente me ha encantado me ha casi que robado el corazón lo digo de verdad vamos mi padre yo creo que lo dije en aquel podcast mi padre casi que es viguez de corazón también y yo yo había estado de bebé y no de ya de adulto yo no había estado nunca y cuando he llegado me he encontrado una ciudad preciosa preciosa y bueno sobre todo pues un poco el podcast era eso presentar qué íbamos a tener en Academia 2019 en Vigo cuál iba a ser el programa qué podíamos ver en Vigo qué podíamos hacer en Vigo qué eventos sociales íbamos a tener y un poco pues el objetivo era pues comentar que la gente se acerque porque además como siempre decimos la Academia es un sitio que es principalmente aparte de lo que te puedas llevar de las charlas que siempre te llevas algo y yo personalmente aunque no he podido estar en todas en las que he estado he aprendido muchas cosas muy interesantes y he disfrutado muchísimo pero aparte de eso lo más importante de la Academia y de las Academias internacionales es que puedes estar con la gente puedes intercambiar opiniones que estando en vivo salen y estando en persona digamos no es lo mismo interactuar con otra persona a través de mensajes o correos incluso a través de videoconferencia que estando en persona porque somos seres sociales no nos olvidemos y el intercambio personal es muy importante y eso que yo creo que esa era esa era la que tenía un poco con este podcast especial animar a la gente a asistir y presentar que nos íbamos a encontrar dentro de la Academia 2019 en vivo que personalmente creo que ha sido muy bueno un muy buen Academias buenas cifras de participación un nivel muy elevado de la gente que dio las charlas y muy bien y sobre todo creo que con respecto a otro año lo que hemos tenido es constancia de la asistencia porque porque a lo mejor no hemos llegado creo que el máximo de asistencia lo hemos tenido lo tuvimos el año pasado a Valencia pero este año aunque se ha quedado muy cerca creo que se ha quedado muy cerca la asistencia de la de Valencia pero lo que sí hemos tenido es mucha constancia de la gente la gente ha venido viernes, sábado y domingo cosa que otros años no nos ha aburrido que la gente ha sido más variable y ha venido solo el sábado o ha venido el viernes y un rato el sábado pero esto en este año en vivo creo que sí se ha conseguido y muy bien por cierto con muchísimas gracias es el momento de aprovechar también para agradecer a la gente de Galpón que ha sido un apoyo vital vital para la celebración y se han puesto todo lo que tenían que poder y un poco más y bravo bravo por ellos porque han conseguido que la Academia de Sembigo haya sido un éxito bajo mi punto de vista una lástima que yo no hubiese podido asistir realmente mucho y otras cositas que se quedan clavitas pero bueno acabamos que está haciendo esto ya bastante bastante denso pero muy interesante y el último el noveno podcast de la quinta temporada está dedicado a literatura dentro de la sección de KDI software para el arte este sí que debo confesar que no he podido verlo ni escucharlo así que deleítame bueno Baltasar primero decir que nosotros te echamos un montón de menos en el Academia y es que nosotros también nos entristeció mucho yo cuando me enteré que no venía digo hombre pero cómo no viene Baltasar hay que ver en fin Baltasar pero que nos tenemos que ver pronto en persona darnos un abrazo que estas cosas son importantes y de allí te echamos bastante dicho dicho esto el último podcast que hicimos que fue el dedicado a literatura pues fue también otra cosa con un par de invitados que fue Juan Manuel Macías y Ricardo Lazo pues tremendo yo creo que este año hemos tenido sin desmenecer a nadie sin desmenecer a nadie pero creo que este año hemos tenido gente invitada de su sector primera línea Juan Manuel Macías digamos yo lo conocía por nuestra interacción en las listas de STES las listas para usuarios de TEX o TEX que parece ser que se pronuncia así en castellano y yo veía que este hombre pues hacía unas cosas tremendas a un nivel altísimo y por casualidad conocía que utilizaba KDE o que lo había utilizado así que decidimos invitarlo al podcast y bueno a mí me sorprendió porque tiene un nivel técnico no solo no solo de TEX sino de otras cosas altísimas y nos estuvo deleitando con bueno sobre todo todo el tema de sector de literatura de edición de texto de maquetación etcétera yo creo que a más de uno le descubrió un mundo ¿no? y Ricardo Ricardo puede ser cuarta de los mismos ¿no? porque él sobre todo bueno recordemos que él tiene un libro que es tomando al escritor bueno de hecho tiene dos uno que es tomando al escritor que es para para usuarios de libre office en un principio era para open office pero lo ha adaptado para libre office y tiene otro también más que no recuerdo ahora el título pero que es para usuarios de list que es esa herramienta que podría suponer un paso intermedio o un estadio intermedio entre los que los que escriben directamente código código látex o y están ahí a medio camino entre la interfaz un hábitum de procesadores de esto ¿no? él dice es una herramienta muy muy interesante también ¿no? pues tiene también otro libro escrito hacia esa herramienta ¿no? yo creo que aquí también se demostró que aunque parece ser que las tendencias en las editoriales es utilizar software privativo sobre todo lo que descubrimos fue que ese software privativo tiene carencias tiene carencias muy importantes y que parece ser que lamentablemente los que leemos los que leemos no las evidenciamos y y y desgraciadamente hay aunque hay tenemos software libre para este sector que es muy de un nivel elevadísimo de un nivel elevadísimo y de un nivel muy bueno con el que se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas porque por ejemplo la forma de las variantes de test o de test que existen ¿no? como loalates o lates o loatex o contes etcétera pues también tenemos otras herramientas como evidentemente libre al office y desde KD pues también tenemos el periodo calíquera aunque no está pasando por su mejor en un momento pero después también tenemos otras herramientas como por ejemplo puede ser el escribus ¿no? que escribus para maquetación pues también se puede utilizar a un nivel muy alto y lo que vimos fue porque el software es libre que está en este sector no es lo más conocido y sin embargo y lamentablemente es posiblemente el software que está arrojando una mayor calidad en este sector ¿no? después también por ejemplo estuvimos hablando de cómo sería posible pasar a través de automatización de herramientas desde un solo origen desde un solo archipopuente hacia múltiples forfatos de salida como puede ser pdf o ebook o incluso html ¿no? y esto incluso en conjunción con otras herramientas como puede ser el kit el control de versiones pues es muy interesante para trabajar un grupo incluso para uno mismo para poder hacer cambios sobre la obra que esté escribiendo sea técnica o ficción o no ficción divulgación etcétera lo que sea para poder controlar e iniciar incluso tus propios pequeños pequeñas probaturas sin miedo a perder nada ¿no? a mí me parece un podcast también muy 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 interesante creo que que se que se hizo hincapié en muchos aspectos que ya como he dicho antes pues están muy olvidados todo el tema de la tipografía y esa maquetación que tiene que estar bien porque la maquetación y la tipografía es muy importante para ayudar al lector a leer precisamente si tú tienes problemas al leer que no son inherentes a ti porque tú lees bien pero tienes una tipografía que es mala ¿no? la famosa Comic Sun que es un tiempo que se utilizó para todo y madre mía eso es no no era pero claro es que era muy bonita y muy llamativa pero realmente era un problema a la hora de leer pues por ejemplo se arrojó un poco de luz sobre eso saltaró y en definitiva se reivindicó el papel del software libre como una herramienta válida útil y además de un nivel elevadísimo para este sector ¿no? y que lamentablemente sí vimos que está un poco en retroceso quizá también porque por ejemplo herramientas como TED tener una cura de aprendizaje muy importante pero en fin creo que es muy recomendable para todo aquel que tenga la necesidad o tenga la inquietud o quiera escribir un texto medianamente largo y quiera hacerlo bien porque evidentemente a lo mejor no cuenta con recursos para para pagarse un editor y un y un revisor etcétera etcétera para una persona que quiera que quiera hacerlo de una forma al menos correcta creo que es un podcast interesante que debería escuchar para para empezar a tirar de hilo porque es lo que he dicho antes no, no, no en un podcast es imposible descubrir todo pero pero creo que que son importantes para empezar a tirar de hilo de ese ovillo y poder empezar a hacer cosas con software libre pues me lo apunto para ver los tres fines de esta semana sin lugar a dudas además me hubiese venido muy bien para mis trabajos de máster y demás que utilizar utilizando su libro office que hubiese pasado igual utilizando software creativo he tenido bastantes problemas por no utilizar látex creo pero bien y bueno pues estos han sido los 10 o 9 más 1 podcast de esta temporada ya que el onceavo o el número 10 dentro de la lista es justamente este que estamos grabando y que no me fui de medir en directo pero bueno eso es una cosa y bueno y la próxima temporada que nos dices que novedades piensas que que llegarán de temas o de tecnología pues Baltasar la próxima temporada evidentemente vamos a tomarnos unos días de descanso pero ya estamos empezando a trabajar en algunas cosas de ellas yo personalmente ya he tenido una idea sobre otro serial que vamos que me gustaría que empezáramos la semana perdón la próxima temporada y evidentemente la tengo que la tengo que compartir con el resto de compañeros pero creo que es una una temática interesante y que nos va a permitir seguir un poco en esta línea que hemos hecho que hemos habido este año de serial para el arte pues invitar a otros colectivos que puedan estar alejados del software libre a que conozcan a que conozcan el software libre y empiecen a usarlo porque realmente vamos a estar en ese nivel y al nivel de tecnología pues creo que esta es la prueba piloto que queríamos hacer que es empezar a auditar otras herramientas como fue SOBS que nos permitan pues bueno nuestros podcast vamos a decirlo claramente y con sinceridad pues son un poco espastados porque llegamos nos ponemos delante de la cámara y hablamos y ya está entonces no tiene mucho más pero bueno si nos gustaría esto ya es algo que hemos empezado a mover ficha pero que todavía no ha llegado a buen puerto y ojalá podamos hacerlo de cara a la temporada que viene pues empezar pues por tener algún detalle visual más podamos hacer jugar alguna cosita con las cámaras que en un momento determinado podamos cambiar la voluntad nuestra y no de la plataforma que lo hace de forma automática a quien está hablando y a quien no o intentar mostrar las pantallas de nuestras máquinas si estamos enseñando por ejemplo cuando hemos hablado de plasma de algún plasmoide pues pueden enseñarlo en directo y recuerdo que una vez lo hicimos con Aleix que estuvimos hablando de plasma plasma phone o plasma mobile ahora y algo nos estoy enseñando pero bueno funciona de aquella forma bueno de cara a los próximos de probar la idea que tenemos es mejorar estos puntos y bueno quizás incluso nos hará falta alguna persona que esté ahí en la sombra con un papel súper importante pero en la sombra para poder hacer bien su trabajo que sea que sea ya lo he dicho que esté ahí un poco como de productor del programa utilizando OBS que es una herramienta increíble para esta tarea pues haciendo todo eso así que desde aquí también incluso hacemos este llamamiento para si hay alguna persona experta en OBS que quiere que quiere colaborar con nosotros pues le animo a que se ponga en contacto con nosotros y nos diga oye quiero colaborar y quiero ser ese técnico ese productor en la sombra para los podcast de esto de cada estancia y y al principio eso para estar aquí podemos leer descansaremos ahora unos días en agosto que yo creo que que no lo hemos ganado y en septiembre volveremos con más ganas y con más y con más fuerza interesante interesante a ver si alguien nos escucha y se dedica se decide a ayudarnos a colaborar y a mejorar día a día este software este podcast y yo personalmente a ver si el año que viene puedo estar un poquito más por la labor porque he de confesarlo me quedo un poco huérfano cuando os escucho y no estoy ahí no puedo intervenir no puedo poner mi cucharadita de usuario y docente que me quedo un poquito así como con las ganas pero bueno el año que viene esperemos que tenga un poquito más de tiempo libre aunque no pinta bien pero bueno lo intentaremos y bien Rubén concluimos ¿cerramos el podcast o qué? sí sí Bartasar evidentemente yo te emplazo a que el año que viene pues intentes hacer el esfuerzo y nosotros esperamos contar contigo porque siempre siempre eres una pieza fundamental también en los podcast ¿no? este año pues Adrián ha cubierto ahí bien muy bien muy bien tu puesto también pero bueno siempre es interesante contar con los ¿no? porque bueno pues tenéis siempre las visiones distintas siempre son son enriquecedoras ¿no? y nada Bartasar pues ya para terminar pues pues comentar eso ¿no? que esta temporada pues que hemos estado con esa serie hemos entrado muy bien en el arte sí hemos entrado centrados pero hemos visto que tenemos aplicaciones suficientes para que la creatividad de cada de cada uno de nosotros o de cada persona pues que se pueda hacer sin ataduras ¿no? y sin complejos frente a aplicaciones propietarias que tienen mucho renombre y que en algunos casos hemos visto que nuestras aplicaciones son superiores a ellos ¿no? además y con esas pues fíjate repaso que le hemos dado la temporada para muchos más hemos tenido invitados muy 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 importantes algunos que quizás y nos lo esperábamos que hablan en castellano y ahí lo hemos tenido todo por ejemplo desde señalar la presencia de Nicolás como lo he comentado antes en el podcast de juego ¿no? que el cabal francés y habla castellano y esto es un esfuerzo también importante para estar ¿no? porque aunque ahora no lo habla fluidamente pero o sea lo habla con fluidez pero no es no está todos los días hablando castellano es a lo que me refiero ¿no? y que siempre requiere eso un pequeño esfuerzo más ¿no? y bueno precisamente charlar con estos expertos ha sido un verdadero placer y sobre todo hemos aprendido de ellos ¿no? no olvidemos que estamos que en el podcast también lo hacemos para aprender nosotros y sobre todo la idea es que podáis aprender los que estáis al otro lado ¿no? que siempre estamos convencidos de que con estos podcast se aprende y mucho y no me extiendo más con esa intención con la intención de que sigáis aprendiendo pues prometemos volver en septiembre con una nueva temporada con la sexta que está basada por regletas de novedades y con nuestra mejor intención siempre nuestra mejor intención y con la esperanza de poder cumplir las expectativas de nuestro público y ya está que al final esto siempre se nos va decíamos de una obra y al fin nos hemos ido más lo dejamos aquí no sé si si quieras añadir alguna cosita más o o ya lo has dicho todo creo que lo hemos dicho todo y redicho y el que te he dicho yo pienso que que nos hemos pasado como siempre pero es que estaríamos hablando horas y horas y horas y eso que hoy estamos teniendo algunos problemas técnicos que hacen un poquito incómodo la relación del podcast pero bueno como te he dicho esto es una beta y seguramente la temporada sexta sexta temporada flipante ¿vale? empiece con con muchas novedades y con ánimos renovados pues nada un abrazo Rubén que pases un buen verano un buen agosto y nos vemos en septiembre aunque evidentemente si pudiésemos vernos antes ya darnos un abrazo real mucho mucho mejor sí pues por supuesto y como tú bien dices la sexta temporada ya madre mía que yo me incorporé la segunda y fíjate segunda tercera cuarta y quinta cuantos temporadas y vamos a empezar yo personalmente la quinta y cada de España ya la sexta que parece es un reto es un reto que nos planteamos mes a mes y nada más pues entonces amigos amigos amigas todos nuestros públicos que estáis ahí detrás con esto terminamos el programa terminamos la temporada muchísimas gracias por acudir hoy a la llamada de los podcast y como siempre pues nada muchísimas gracias a los que estáis ahí al otro lado que sin vosotros no tiene sentido hacer esto antes de marcharnos pues recordaros brevemente que contamos con un grupo de telegranca de Cañas y Bravas y que podáis encontrar nuestros podcast anteriores y este mismo básicamente en distintas plataformas como archive.org o Ivo como siempre pues ya sabéis si os ha gustado el podcast dadle al me gusta pulgar arriba y si os ha gustado muchísimo pues podéis suscribiros al canal también os pedimos ayuda para para la difusión de estos programas que contamos con vosotros para llegar cada vez más lejos estamos seguros que que no hacéis pues os pedimos que sigáis haciendo y y nada más buenas tardes a todos os deseamos que descanséis este mes de agosto como ha dicho Baltasar antes los que tengáis vacaciones y los que no pues nada que sobrelleve la calor o el frío si nos escucháis desde el hemisferio sur como mejor podáis nos vemos en septiembre hasta pronto adeo adeo